esta pan secreto de anaparra chelli ya no vuelve a hexatlón refuerzos serían pues nuevos hola amigos buenas noches cosa que se encuentran en el día de hoy después están teniendo muy buen día yo soy raps de smith son de beta que pueden escuchar al principio de datos que hablar de esto siendo más importante todo esto de anaparra que están filtrando yo siento que se están pasando de lanza filtrando imágenes de antes y después obviamente pues muchas de las participantes de hexatlón pues se tunearon la nariz o el busto los pómulos pero pues es algo que contribuye a su imagen y es parte del show business entonces en tiktok ella encontró un vídeo donde pues mencionó en su cuenta de instagram es que de dónde salió todo eso donde ponen imágenes de antes y después también se lo hicieron a jessica se dio a azul creo que también llegan a hacérselo a mí no se me hace muy justo esto porque pues anaparra pues a mí me cae bien o sea no se metió con nadie ganó la primera temporada de los 50 si su amigo si su amiga de fer lozada de mane y ellos tienen muy buenos filtros para detectar personas pues buena onda de mala onda no por así decirlo a mí me gusta como su fer lozada como es mane como es potro y este pues aceptaron anaparra entonces pues algo la habrán visto y tan algo la habrán visto que ganó la primera temporada entonces pues ella misma le sorprende que haya personas que le estén tirando lo que sí es que no creo que voy a estar entrenando hexatlón porque la recuperación va lenta y no va a diario entonces eso por un lado por otro lado de chel y que también ya la veo que ya no está es lo que les digo o sea la recuperación es dura acá en roche les dura unos días y ya luego sueltan les da flojera les dicen up si estás tres meses así vas a regresar entonces dicen apps tres meses para que entonces me la llevo más leve y pues ya no entro es lo que decía en la mañana en youtube que lo más seguro es que chile ya no va a estar volviendo entonces necesitamos refuerzos y si van a durar seis meses exatlón como se supone que va a durar pues necesitamos refuerzos pero yo recomendaría refuerzos nuevos no refuerzos antiguos o sea traer otra chile o algo así sería contraproducente porque muchos de ellos no van a estar en ritmo entonces ahorita se dio de esta manera porque les avisaron con la anticipación yo creo hasta medio año antes entonces pues empezaron a practicar tanto así que chile aceptó chile es muy cuidadosa con lo que dice y lo que hace y lo que postea o sea es muy cuidadosa hacer la primera ganadora de exatlón eeuu siempre lo ha llevado bien entonces pues obviamente chile le avisaron antes entonces como ahorita es de bote pronto lo más seguro es que metan gente nueva yo preferiría que metieran gente nueva la verdad porque pues repito todo esto de los reciclados no funciona en muchas ocasiones yo diría que entrarán una semana no una semana especial y ya metes a una parra fredosada pues de manera simbólica no para ver que están ahí en el juego y en las estrategias esto eso en la cabaña en fortaleza y pues ya va y no en la villa y pues ya al final de la semana pero ya está la línea entonces eso sería mucho mejor formato ustedes me dejan saber en los comentarios qué opinan de todo esto nos vemos en la comunidad voten voten así que pues gracias me despido cuídense mucho bye bye y